¿Hace falta que diga algo? La emulación de esta plataforma es alucinante como va, va muy bien en la NVIDIA Yetson Nano. Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo esta cajita verde con el logo de NVIDIA. ¿Qué será? Será, pues es el NVIDIA Yetson Nano. Bueno, es un single board computer, no es una tarjeta gráfica como lo que nos tiene acostumbrados NVIDIA. Es una plaquita que lleva dentro todo lo necesario para funcionar como un ordenador autónomo. Y lleva una GPU con core Maxwell. O sea, interesante, ¿no? Bueno, a ver qué puede llegar a hacer esta plaquita. Venga, vamos para allá. Muchos de vosotros estaréis pensando, Dios mío, NVIDIA se ha vuelto loca. Se ha metido a competir con la Raspberry Pi para crear una plaquita para emular consolas retro, ponerle Kodi, ponerle Netflix, etc. Bueno, yo creo que el objetivo principal de la NVIDIA Yetson Nano no es asesinar a la plaquita de la frambuesa en este tipo de cosas. La orientación de este producto es el del mercado de la inteligencia artificial y la robótica, dotando los proyectos que queramos hacer con una placa que ocupa muy poco espacio, consumo eléctrico muy bajo y una potencia de la leche. Como sabéis, el canal Tour de Juner se dedica a los videojuegos retro y similares, por lo que este análisis lo voy a centrar en el rendimiento que puede llegar a dar con una máquina para emular y además como PC de escritorio de uso básico. La Yetson Nano que he recibido es un kit de desarrollo y me ha venido con lo siguiente. Con un USB to TTL para trastear, un alimentador de corriente de 5 voltios 3 amperios, un cable micro USB para conectárselo, además un manual de lo más escueto que he visto, luego la cajita que viene a la placa y una especie de montaje de cartón para poder usar la cajita como una base, para poner la Yetson Nano. Es curioso, la verdad es que para hacer los experimentos que voy a hacer me va a ir muy bien, tenerla en una base como esta, que esté más estable, la plaquita y no se me pueda caer. Por supuesto es una pijada que no es muy importante. La plaquita tiene las siguientes conexiones, como veis, un conector de alimentación estándar, un puerto HDMI, otro DisplayPort, 4 USB 3.0, un puerto de Ethernet Gigabit de verdad, no como el de la Raspberry Pi 3B Plus, este es Gigabit Gigabit, y un puerto de alimentación micro USB. Nos puede parecer raro el hecho de que tenga dos conectores de alimentación. La explicación es que nos dan estas opciones para poder alimentar la placa con un alimentador de menos potencia, con el micro USB de 5 voltios 2 amperios, o bien con un alimentador con conector estándar, con el que podremos llegar a alimentar la placa con 5 voltios y 4 amperios. Supongo que para según qué proyectos puede llegar a ser necesario. En la placa además podemos ver más cosas. Un puerto GPIO, dicho puerto lo han hecho parecido al de Raspberry Pi, según he leído. Tiene los pines de voltaje y masa con la misma distribución, por lo que es compatible con muchos de los shields que podemos comprar para Raspberry Pi. Al lado vemos 4 pines que son para poder alimentar la placa con Power Over Ethernet. En el otro lado del disipador vemos estos pines que son para conectarlo al USB TTL y de ahí a un PC, para monitorizar cosas que tengamos conectadas en la placa, ver locks, etc. Como entenderéis, esta funcionalidad, si vais a hacer un proyecto de emular videojuegos y tal, pues esto no nos serviría. Esto sirve para más proyectos de robótica, etc. Justo al lado vemos estos pines que sirven para ponerle un botón de encendido, un reset, y también podemos resetear la configuración de fábrica de la placa. Aquí vemos un puerto para conectar una cámara, que según la web de Jetson Hacks, es compatible con la cámara que podemos usar con los Raspberry Pi. No sé si lo sabéis, pero hay mucha gente que usa Raspberry Pi para montar cámaras de seguridad y cosas similares. Como veis, todo esto está muy orientado a dar funcionalidades que van más allá de una máquina para emular videojuegos. Una de las cosas que más me ha llamado la atención del diseño que han hecho, esta gente de NVIDIA, es que la plaquita, esta plaquita que veis, que está justo debajo del disipador, es el cerebro de la bestia. Y realmente es una placa extraíble, se puede sacar, se puede extraer, viene en un slot SODIMM. Si retiramos la plaquita podéis ver que realmente el cerebro pensante está aquí y todo lo demás, toda la placa grande, pues son puertos, etc. El cerebro de la bestia lleva una GPU NVIDIA Maxwell con 128 core escuda, la mitad que un Tegra X1. Lleva un procesador ARM a 57 a 1,43 GHz, que es como si fuera un Tegra X1 bajado de vueltas. Hago mucho hincapié en el Tegra X1 en compararlo, porque me llama la atención que sea el procesador que lleva la Nintendo Switch o el NVIDIA Shield. Como memoria RAM le han puesto 4 GB de memoria LPDDR4. El developer kit que os enseño lleva una ranura microSD para ponerle el sistema. Como veis en su web hay otra versión de la placa que no es el kit de desarrollo. Esta versión, en vez de necesitar una microSD para instalar el sistema operativo, lleva memoria EMMC. La verdad es que ese tipo de memoria es bastante más rápida que la microSD y funcionará más suelto el sistema. Es decir, cuando arranque, cuando arranque esas aplicaciones, etcétera, te irá mucho más suelto que no con la microSD. De todas maneras, con microSD, una vez ya arrancado la aplicación, el sistema va bastante bien. Ahora veréis. Aparte de estas cosas que os explico, también es capaz esta NVIDIA JSON Nano de decodificar vídeo a 4K a 60 y 30 frames, así como también en 1080 y 720. Y las dimensiones del módulo que llevará GPU es realmente pequeños. Son 70 por 45 milímetros. Al haber sacado la plaquita, queda el descubierto aquí abajo, pues un bus de expansión M2, en el cual podremos ponerle tarjetas que lo soporten, como por ejemplo tarjetas Wi-Fi. Gracias al cual podremos expandir las posibilidades de esta placa, por ejemplo, ponerles tarjetas Wi-Fi o alguna tarjeta que sea compatible. Bajo mi punto de vista, yo creo que el hecho de poder extraerle el módulo con el procesador, etcétera, nos da mucha versatilidad. Es decir, si en el futuro sacan placas más potentes, podemos cambiarla con mucha facilidad, manteniendo, eso sí, la base con los puertos, la alimentación, etcétera. Hablemos de tamaño. Si la comparamos con una Raspberry Pi, es más o menos el doble de grande en extensión del PCB y también en altura. La Jason Nano es el doble de alta. Si la comparamos con una Droid N2, en extensión de PCB es muy parecida y en altura, pues también. Si comparamos con el Atomic Pi, bueno, sí que vemos una gran diferencia. La plaquita atómica es bastante más grande en extensión y en altura. Atomic Pi, en este sentido, es imbatible. Como sistema operativo, en el momento de hacer el vídeo, está disponible esta imagen de Linux Ubuntu en la página de NVIDIA. Así que, bueno, me la he descargado y la he instalado para comenzar a probar cosas que a todos los viejuners nos interesan. Para hacer funcionar los emuladores, estuve realizando pruebas con mi compi Ricard. Un saludo desde aquí. Ricard, gracias por todo. Con el que hemos pasado muchas horas de pruebas infructuosas. De hecho, la placa la tengo desde hace un par de meses y en ese momento la cosa estaba bastante verde, en referencia a los emuladores para esta Jetson Nano. Han pasado las semanas y parece que poco a poco la cosa ha mejorado con esta plaquita. Además, he contactado con Carlos, un chavalote que está metido a fondo en el tema de la escena que hay detrás de esta placa. Por si queréis ver lo que hace, tiene un post super completo en el foro del otro lado, en el que va testeando emuladores y más cosas. Carlos ha sido tan amable de pasarme los binarios compilados de los emuladores que voy a testear y me ha dado pistas para hacerlos funcionar. La verdad es que es todo un crack. Muchísimas gracias por tu colaboración. La verdad es que si no fuera por ti, este vídeo no habría sido posible. De hecho, se ha aventurado Carlos a tratar directamente con la gente de Retropie para colaborar en realizar un port de Retropie para esta placa. En cuanto me entere de noticias, os lo iré comentando. Pues nada, vayamos al lío. Comenzaré probando Nintendo 64, una de las bestias negras de la emulación. ¿Hace falta que diga algo? La emulación de esta plataforma es alucinante como va. Va muy bien en Nvidia y Edson Nano. Es brutal el rendimiento. Tanto en el 007, que es un juego difícil de emular, que siempre pruebo, como en este Star Wars Razer. Se ve francamente bien y muy fluido. Apenas observan defectos en el audio y en el nivel gráfico tampoco no. No se ve nada raro. La verdad es que nos ha costado mucho dar con la tecla. Al final nos hemos dado cuenta que se nota mucha mejora desactivando el V-Sync en este emulador desde RetroArch. Así que después de unas cuantas pruebas, el rendimiento queda como que sea. Pasemos a ver otra plataforma. Veamos de en qué está. Como podéis observar, va muy fluido a nivel de vídeo. Se ve muy bien la emulación. Aunque a nivel de audio sí que algún defecto se escucha. Pero bueno, nada importante. En esta plataforma yo creo que la podemos haber aprobado. Aunque como siempre digo en este tipo de pruebas, son pruebas preliminares. Seguramente con el tiempo podrá llegar a mejorar bastante. Veamos qué pasa con él. Como veis, la emulación no está del todo pulida. Aún tocando la configuración del emulador, la cosa no va a nada fina. Este es uno de los emuladores que creo que si lo tunean, yo creo que nos dará una sorpresión con esta plaquita de envidia. Pasemos a ver otra plataforma. PSP. He hecho algún experimento que otro con este emulador. Con OpenGL, como veis, se comporta de una manera más que correcta. Pero si pasamos a la API Vulcan, cae el rendimiento en picado. Va bastante mal. Así que mejor dejarlo con OpenGL. El rendimiento, tanto en God of War como en Tekken 6, es fantástico. Yo creo que mejor que en ningún single board computer que haya traído hasta ahora al canal. Pasemos a ver otra plataforma. PlayStation 1. Como era de esperar, la emulación se ve perfecta. Es normal, dado que esta plataforma se emula bien con placas menos potentes que la Jason Nano. Por tanto, aquí tenía que funcionar bien. Pasemos a ver otra plataforma de las más duras, Sega Saturn. A ver qué pasa. No veas el rendimiento brutal que tiene esta placa. O sea, una auténtica pasada. Emula francamente bien Saturn. De hecho, creo que es la primera vez que veo Saturn corriendo así en un dispositivo que no sea un PC. A mí me parece magnífica la emulación. Y ojo que este emulador no está del todo pulido. Yo aviso. Os comento que con algunos de los juegos que hemos estado haciendo pruebas, da algún fallito en las texturas, parpadeos, etc. Algún glitch. Pero en otros es brutal. O sea, lo bien que va. Vaya sorpresa que me he llevado, la verdad. Como PC de uso general, como veis, bueno, se comporta realmente bien con Ubuntu. Si lo comparo con el desempeño que tenía Atomic Pi, yo creo que lo supera. Fijaros en cómo reproduce vídeos a 1080 e incluso a 4K, sin despeinarse realmente. Al cargar las aplicaciones y usarlas, se nota bastante más suelto que la plaquita atómica. Estoy gratamente sorprendido por esta NVIDIA y el sonado. La placa que os he enseñado en el vídeo me la ha cedido el agente de sitestudio.com, una tienda china que fue el primer sitio donde la vi disponible. Además de ser uno de los proveedores oficiales de NVIDIA de esta placa. Y suelen ser bastante serios sirviendo este tipo de material. Además de que en el momento en el que me la cedieron, la verdad es que estaba bastante más barata que en otros sitios, incluso que en el Express. Os dejo el link en la descripción del vídeo para que la compréis si así lo queréis. Ojo porque seguramente os la parará a duanas por el importe que vale. Eso suele pasar, así que estáis prevenidos. Después de las pruebas que habéis visto, podemos decir que en tareas básicas, como navegar, editar documentos, ver vídeo... Es decir, PC de escritorio se desenvuelve bastante bien. Lo que sí que recomiendo es que escojáis una tarjeta microSD clase 10, pero que sea gama alta, para que el sistema corra suelto. Os dejaré un link en la descripción del vídeo para que veáis la tarjeta que he usado, que me ha ido bastante bien. Si usáis tarjetas más normales, el arranque de programas o el sistema irá un pelín más lento. A nivel de plataforma de juegos retro, ya habéis visto lo que da de sí. Con las plataformas más difíciles, rinde genial, con PSP, con Dreamcast, con Saturn... No había probado nunca una single board computer que fue capaz de mover con tanta soltura Nintendo 64 y Saturn. Eso sí, con Gamecube no va del todo bien, como habéis visto. Cabe destacar que todo el tema de la emulación retro promete muchísimo y solo está comenzando. Eso sí, para tener una Nvidia Jason Nano, tal y como la habéis visto en el vídeo, con los emuladores y tal, hay mucho trabajo detrás. Es decir, no es una Raspberry Pi, no se instala una imagen y ya funciona. Hay que compilar emuladores, hay que hacer miles de pruebas, etc. Dentro de un tiempo, si lanzan Retropay oficialmente para esta plataforma, sí que será muchísimo más fácil. Así que será como una Raspberry Pi ultra poderosa, gracias al hardware que tiene. Sobre todo tened en cuenta una cosa, la orientación original de esta placa no es la de ser una plataforma de juegos. Es por esto que todavía le falta un poco de camino que recorrer. Aunque la verdad es que en el momento de hacer este vídeo, esta placa le pega un soberano a baño al Raspberry Pi 4 en cuestión de emulación. Mijuners, ¿queréis que alguna vez logrará superar a la Nvidia Jason Nano, la Raspberry Pi 4? Ponerme vuestra opinión en los comentarios y lo hablamos. Pues nada, Mijuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!